esta es una vista que estamos tomando desde el final de la playa del señor Abraham, ahí se ven las islas, honestamente tiene bastante, voy a hacer un cálculo muy o sea muy a pie como decimos, entonces de ahí entonces ya veremos en el Google Earth en el mapa cuánto es el frente de playa